Muy importante, a partir del próximo martes, mañana se dé el anuncio por letra de apellido paterno, etcétera, y las sedes, pero a partir del próximo martes se termina la vacunación de 30 a 39 años a todas las personas, las alcaldías que faltan, pero en esas mismas sedes se va a poder vacunar cualquier persona que no se haya vacunado de 30 o más, es decir, si tiene unos 60 años y no se ha vacunado va a poder acudir a estas sedes para poderse vacunar independientemente de la alcaldía o cualquier edad por encima de los 29 años. Así que nuestro objetivo es que al finalizar la próxima semana tengamos a todos los adultos de 30 a 39, más bien todos los jóvenes de 30 a 39, vacunados con su primera dosis y que se vacunen todavía más las personas de las siguientes cortes de edad, de 40 hasta los 100 años y más, para que si no se han vacunado acudan a vacunarse. Este incremento que estamos teniendo en hospitalizaciones, la única manera de disminuirlo es vacunándonos y siendo respetuosos de las medidas sanitarias.